Mi nombre es Juan Carlos, ya en campo, por lo que no sé, Red de Producción Lazo. Entonces, aquí hablamos de unas etapas, las cuales son necesarias para desarrollar este proceso. Primero enfocarnos a la creación de contenidos digitales. O sea, lo que trabajamos son contenidos digitales o sirven para estar en formatos digitales. La música está en formato web, es un contenido digital que podemos luego lanzarlo a retroalimentarlo con la parte audiovisual, haciendo videoclips. De los videoclips podemos pasar a la parte de entrevistas en medios, radio, televisión. De ahí podemos pasar a la difusión en eventos en vivo. Entonces, eso es lo que se le propone a los participantes de los que ya hayan pasado a través de ellos. Y se busca que sea a través de alianzas con productores o gestores culturales de la ciudad. Es decir, gente que hace videos o que está en los con ellos. Bueno, la segunda, seguir con la parte de emprendimiento cultural. Tercero, uso de redes físicas y virtuales. Es decir, todo medio que nos sirva para hacer difusión de este material que creamos aquí en Lazo. Circulación de productos, los ya terminados. O sea, ya sean CDs, ya sean videos, ya sean las bandas. Es decir, tenemos este producto para que se vaya a mostrar a Roca al Parque, se vaya a mostrar en un festival en Cali, en Medecín, etc. Manteo del clúster cultural de posibles aliados locales, también a nivel nacional, que si se puede manejar, pues excelente. Y fuentes de financiación. O sea, saber cómo encontrar eso. Es todo lo que nos brinda el ministerio u otras entidades. Entonces, puede colaborar con esas fuentes. Eso es todo. ¿La acción concreta? La acción concreta es generar una, volver a hacer un articulador para los que quieran ingresar a la red artística aquí en la parte local, en el GKRT. Un articulador. Claro, un articulador. Bueno. Muchas gracias.